Soy una chica bien difícil ¡Ay! Se cayó todo ¡Ay, Dios mío! Este es un corazón Ahí lo pueden ver, está tan bonito, miren, de corazoncito Ahí está, miren No sé si alcancen a ver, pero miren, está gruesita Y el material que es, no sé si lo alcancen a notar Buenos días, buenos días, mis amores Good morning Otro día más Otro día más de escuela De trabajar ¿Cómo están esta mañana? Me voy a preparar un té Quería hacerme un cafecito, pero ¿saben qué? Mejor un té Tengo aquí ya calentando el agua Estaba pensando, dije, ¿me hago un té o un café? Mejor un tecito, más saludable Con mis galletitas para llevármelas tomando Hoy es martes No sé si mi hermana Hoy descansa, pero no sé si este Quiere que vayamos a desayunar Ayer hablamos, pero no me dijo nada No sé si tendrá planes Le voy a llamar si quiere que vayamos a este A desayunar o a ver qué quiere hacer No creo, porque me hubiera dicho ayer mismo Pero no me mencionó nada de que si íbamos a ir a este A salir o algo ¿Cómo están esta mañana? A ver cómo está el día Gris Está el día gris Ya saben que el día está gris Pero aquí hay mucho sol Ya les he dicho Acá adentro, en este corazón hay mucho sol Bueno, pues ¿cuántos vasos traigo? Miren Saqué un vaso Ah, ya está limpio este Lo bueno porque si no lo hubiera tirado Digo, ¿cuántos vasos traigo? Traigo uno aquí Traigo otro acá La cabeza la traigo loca, mis chicas Acá traigo otro vaso En fin Me encantaron esto Yo los encontré en Ross Pero ¿saben qué? Trae nada más 20 vasitos Ya me los estoy terminando Me gusta porque cuando lo llevo en el carro se conserva calientito Y aparte no se me tira ni nada Y me gustó el estilo Miren qué bonito No sé si lo alcanzan a ver Están tan hermosos Pero Son poquitos Y casi no los encuentras mucho ahí en Ross Casi por lo regular los encuentro siempre los vasitos en TJ Maxx o HomeGoods Pero este La otra vez que fui Y los encontré y los vi Dije Ay, qué belleza Me los llevo, me los llevo Tenía tecito en este Así que este está limpio Lo voy a guardar Y mejor voy a reciclar este Lo puedo reutilizar, mis chicas Aparte de que me gustan muchísimo Pero no, de todas maneras Están este Están bien Le puse dos tecitos Le voy a poner un poquito de De miel Para que me quede rico Le voy a poner miel Y ahorita nos vemos, mis amores Vámonos a la escuela Feliz día Good morning ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de regresar de la tienda Mis chicas Les voy a mostrar lo que traje Lo que pasé a traer fue, por ejemplo, como fruta Y todas esas cosas No había mucho Esa tienda, no sé si en todos los estados la tienen Espérenme, las voy a poner aquí en el tripié Porque si no, no voy a poder con todo Ok, ahí estamos mucho mejor Déjenme quitarme la chamarra Ay, porque fui, llegué Y fui a llevar a Belito al baño Así que me la dejé puesta Mi blusita bien bonita de Shein Esta la tengo ya hace meses Y me la he puesto tanto, mis chicas Exagero Pero es que está súper gruesa No sé si alcancen a ver Pero miren, está gruesita Y el material que es No sé si lo alcancen a notar Es ese material tan bonito Que es de ese material calientito Calientito, ahí alcanzan a ver Y está tan rica Por eso la he usado tanto, tanto, tanto Y miren, está impecable Bien bonita, todo Bueno, traje, miren Traje estas, este, mascarillas Están a 99 centavos A un dólar, pues Porque luego es para emergencias Saben, a mí me gusta usarles de tela Pero luego, de repente, mi esposo las olvida Dani las olvida O yo, así que ahí está Compré este estropajo No sé cómo le digan ustedes Para tallarnos la espalda Y quedar bien limpiecitos Tengo, pero este se me hace padre Para, como para la parte de atrás Y está rosita, bien bonito Oh, y también, ¿saben qué? Agarré estas liguitas Miren, agarré tres cositas De estas Aquí encuentro dos nada más Ahorita encuentro la otra Este es para el pelo Nada más te lo puedes poner En una esquina O también para agarrártelo A mí no me gustan así como de ladito Casi no Pero vean Miren, qué precioso Tienen cositas bonitas No siempre, pero a veces Miren Es de un corazón Ahí lo pueden ver Está tan bonito Miren, de corazoncito Y también agarré estas liguitas Para el pelo Estas están divinas también De perlas Estas me encantaron Miren, para el pelo Así te lo pones Y te desea de bonito Por las perlas que tiene aquí Miren, qué bonitas perlas Estas están a un dólar Traje tomatillos Para una salsa Mañana quiero hacer Unas tostadas de papa Con pollo Les voy a dar la receta Traje este también Para el zinc Para el lavabo El mío que tengo Está bueno Pero quise probar esto A ver Está bonito Ahorita Sí No sé si alcanza A ver Traje bananas O plátanos Traje manzanas Para Daniel Ya saben que las manzanas No pueden faltar Traje ajo También Traje este Oh, este es el otro Este Para el pelo Miren Es en forma de corazón También Qué bonito está Miren Y también Para ponértelo Atrás Y saben que luego Que lo traigo suelto Así me recojo Lo poquito Y ya está Me encantaron Están bien bonitos La calidad está Súper preciosa Y por un dólar Traje cebollas Traje Tomateis Tomates También traje Tomateis Y traje papas Traje esta bolsa Grande de papas Porque siempre Para el desayuno También les gusta A mis hijos Voy a sacudir mi bolsa Porque miren Se llenó de basurita Así corta La voy a sacudir Y a lavar esa fruta Hoy también traje Mis bolsas favoritas Fíjense Estas costaban 99 centavos La aumentaron A 1.29 Estas bolsas Chequen la marca Mis amores Cuando ustedes La vean En la tienda Del dólar Perdón Del 99 centavos No sé si esta misma marca Tendrán en Dollar Trade Maybe A lo mejor si Están bien buenas De verdad que están Bien buenas Y súper económicas Y traje esta Caja de cereal Porque este A Daniel Y a mis hijos No les gusta Nada más A mi esposo Y a mí Pero de vez en cuando Comemos un cerealito Y se me antoja Ellos comen Como de los dulces De esas cosas Así que a mí No me gustan Así que Me traje este Y fue todo Yo nada más Pasé rapidito Más que nada Quería Como manzana Plátano Esas cosas Pero ahí está Vamos a lavar la fruta Y me voy a hacer Un desayuno Voy a lavar la verdura No cabe duda Que se las di Con mucho cariño Voy a lavar también Todas esas cobijitas Porque este niño Me las tiró todas Miren Este niño Me las tiró todas Las voy a meter A lavar de una vez De todas maneras Me gusta lavarlas cada semana Porque las ocupamos siempre Para estarnos tapando Cobijando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya comí Ya bebí ¿Qué hago aquí? No es cierto Mis chicas Tengo este mensaje Tan bonito Este comentario De Martín Vega Dice que Muchas gracias Por compartir un poco De tu vida Él es un chico Fíjense Y dice que Este su cumpleaños Fue el 30 de enero Pero su papá Está muy grave De COVID Pero dice Al menos con tu video No me siento tan solo Con tantos problemas Gracias por las flores Y tantos consejos ¡Ay! Mira Fíjense Ya ven que les digo Mis chicas y chicos Aquí hay muchos chicos Martín Ojalá Dios quiera Que tu papá Salga adelante ¡Ay! Ahorita de verdad Esta cosa del COVID Sigue Pero tremendo todavía Ojalá Dios quiera Que pronto Se te recupere Y que bueno Que sea tu compañía Con mis videos Dándote ánimos Verás que pronto Va a salir tu papá Hay que pedirle a Dios Y hay que tener fe Y las flores Se las regalé Con todo cariño Y están preciosas Todavía están bellas Esas flores Que no se quieren morir Ni nada Están preciosísimas Un fuerte abrazo A ti A tu papá Y a todas las personas Que estén pasando Por situaciones difíciles No nos queda De otra más Que seguir adelante Así que mis chicas Denle toda su buena Energía a Martín Para que su papá Se le recupere Ojalá Dios quiera Que pronto esté bien Ah, le voy a poner Las cortinas ahorita Yo me comí Dios mío Me comí esos huevitos Con este Con Queso Y Dios Padre Me calenté Siete tortillas Y dije No, nada más cinco Me quise hacer Como que voy a comer Poquito No, me las acabé Todas Miren Este es lo único Pedacito que dejé Un pedacito Que se había quemado Pero de ahí Me las eché Toditas Así que voy a poner Las cortinas Porque si no me van A linchar Ustedes van Silvia las cortinas Otra vez No, ya vamos Con las cortinas Párate Silvia Párate Qué flojera Ni qué tal No, no tengo flojera Nada más que estaba comiendo Y me puse a contestarles Un poco Déjenme traer las cortinas ¿Saben qué? Siento que los dos Son diferente color Miren Supuestamente Las encargué De la misma página ¡Au! Pero No son el mismo tono No sé si alcanzan A ver Fíjense Este es como más rosita Así Un poquito subido Y este Es que lo venden Por panel No lo venden Completo Es lo que me Me sacó de onda Me sacó de onda Como decimos Nosotros americanos Este Porque dije Ay, ¿por qué así? Oh, wow Son diferentes Mis chicas Miren Abrí nada más aquella Pero esta Es distinta Ok Sí Esta es diferente El color El material Y todo Quiero que revisen aquí Miren Esta es más oscurita Y esta Es el Ay, ¿por qué? ¿Por qué me mandaron así? Supuestamente era Del mismo Del mismo Sitio Y esta es como Más brillosa Más de sartín Así Y esta trae Miren Esta trae Blanco Como para Este Que no Se meta el sol Les digo Pues Y sí, miren Esta está oscura De acá Ay, Dios mío Vamos a poner un panel A ver cómo quiere Si nos gusta El cámara La puedo encargar Otra vez A ver Me voy a bajar No le voy a poner el este Porque no sé si me va a gustar Ay, Dios A ver Vamos a poner esto Pero Ay, yo soy bien difícil Para que me convenza Soy una chica Bien difícil Ay, se cayó todo Ay, Dios mío Se cayó Soy una chica Muy difícil Para que me convenzan A mí no me convencen Tan fácil Déjenme Voy a poner esto Para atrás Ok Imagínense que así Se miraría Está toda arrugada No le hagan caso A todo lo que está De arrugado Pero Se miraría así Déjenme Desde acá No sé Mis chicas Si me gusta O no me gusta Como no estoy acostumbrada Siempre estoy acostumbrada A las cortinas así Nada más Blancas Y nada Nada más así Y no tengo la otra Para darme cuenta Lo que voy a hacer Es que voy a pedir Las otras 5 Para que sean Todas iguales Porque definitivamente Esta no Esta es diferente color Miren Y esta es de esas Para bloquear el sol Voy a ver Si encuentro Voy a buscar en Amazon Si encuentro Unas colores Así como arena Y ya así No tengo que estar cambiando Las dejo Y ya nada más Combino Porque pues Para estar cambiando También de rosita Que naranja Que verde Que todo eso No es mucho trapo Para traer Y el problema No es tanto Que el gasto Pero después Para estar Guardando Todo ese montón De cortinas Olvídense Ya no quiero Tener tanta cosa Así que voy a ver Si encuentro Unas arena Pero déjenme saber Si les gusta Sí Lógicamente Ya con los cojines Rositas Y la La forma aquí Más rosita Pienso que se semirarían Bonitas Pienso que sí Aquí en los comentarios Déjenme rositas O buscamos unas Color arena Ahí déjenme En los comentarios Ok Busqué estas Miren Estas son Rositas Pero siguen siendo Transparentes Y vienen Y vienen En el panel De dos Tienen como Pompones En las orillas Y me gustaron Siento que Estas se mirarían Bonitas Saben que Mire que estos Plátanos Ya se me estaban Echando a perder Eran cinco Platanitos Ahí Miren que ya Están todos Negritos Me puse a hacer Un pan De plátano Mis amores Ya tengo Todo aquí Les voy a dejar Los ingredientes En la pantalla De hecho Ya les tengo La receta Completita Aquí mismo En el canal Pero Les voy a dejar Aquí nada más En la pantalla Todos los ingredientes Para que ustedes Lo preparen Aquí les voy a dejar Todos los ingredientes Yo todo lo Lo junto Y todo lo empiezo A este A batir Todo junto Mis chicas Lo pueden hacer Con la batidora Pero Yo siento que así Más práctico Con este machacador De frijoles Es con lo que Yo lo hago Estoy acá derritiendo La mantequilla Necesito una taza De mantequilla Ahorita se la voy a agregar Pero primero Quiero machacar Como los plátanos La harina Y todo Mucha gente Lo hace separado Primero Como bate Todo lo que es La azúcar La harina Todo lo que es seco Pero ya saben Que su amiga Silvia Es súper práctica Ella no anda Por las ramas Ella hace todo A la misma vez Este pan de plátano Me lo hago En tres minutos Porque Ya saben Que yo soy rápida Y práctica No me gusta Andar Perdiendo el tiempo Así que yo lo he hecho Todo junto Se revuelve Con fuerza Vamos a ponerle La mantequilla Una tacita De mantequilla Todavía no se ha derretido Toda Ahorita voy a Este A dejar que se acabe De derretir Esta parte Ya le falta Poquito Podía 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 ya lo voy a poner a coser a 350 grados por una hora miren ya está aquí y más tarde les muestro ya como queda ya cocidito pero sale bien bueno estoy editando un video para ponerlo mañana espero que esté para mañana es un video de limpieza para el otro canal y miren ya está mi pan aquí está ya calientito que delicioso este molde ya está frío casi yo lo quería este para voltearlo porque está bien bonito por acá atrás pero no me acordaba que el pan de plátano sale infladito así que no lo voy a poner pero está tan bonito de acá de la parte de atrás miren tiene como diseños de rosas ya pueden ver ya está casi frío tengo mucha este como aguante al caliente más aguanto el caliente que el frío la verdad entonces este no lo voy a sacar más que al ratito yo creo para que vean como queda de rico lo voy a poner en una tablita porque ese pan le encanta a mi esposito tengo el arroz aquí dije a mi hijo que comiera pero no le puso la tapa este le encanta a mi esposo ese pan chicas le fascina él es amante de ese pan de plátano pero como ustedes no tienen una le encanta lo vamos a poner aquí en esta tablita lo vamos a poner quiero una rebanada yo yo quiero una rebanada a ver que tal miren no se le ve la forma porque es así pero no sé si alcancen a ver yo quería que le salieran las florecitas pero no 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 se alcanzan a ver ahí poquito se le nota le vamos a cortar una rebanada para que ustedes lo prueben conmigo está bien suavecito mis chicas uy miren que ricura ahí está miren mmm yo le pongo poquita vainilla esta es con harina sin gluten pero lo pueden hacer como ustedes quieran pero salió bien cremosito no sé si alcanzan a ver miren está bien suavecito bien cremosito mmm mmm está bien rico delicioso la verdad que está delicioso super rico se lo voy a dejar listo a mi esposo cristian quieres pan papi mmm está bien cremosito una ricura mmm no es por nada pero yo hago el mejor pan de plátano no es cierto pero me sale muy rico muy rico deliciosísimo mmm miren mis amores ya se lo corté a mi esposito cuando llegue nada más que se agarre su rebanada pero miren qué hermoso esta cosa está bien cremosito bien suavecito no 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 es una chulada este pan está riquísimo les voy a dejar aquí el video de cómo lo preparen y también los ingredientes pero esto les va a quedar delicioso la verdad que sí y ¡Gracias! 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 Llegué de recoger a Daniel y la casa está impregnada tan delicioso, huele riquísimo a pan de plátano, ay no, de esas veces como que tu casa huele a algo que se está cocinando tan rico, ya ven cuando uno hace galletitas o así, toda la casa, en cuanto abrí la puerta el aroma está impregnado, está tan rico el olor, voy a ir a traer allá afuera, tengo un trastecito así para poner el pan, lo voy a ir a traer porque lo tengo acá en la casita y hasta aquí los voy a dejar mis hermosas y hermosos, cuídense mucho, que tengan un día precioso, un día bonito, espero que esté lleno de bendiciones y que tengan un sol precioso, que no tengan días grises, el día aquí está bonito, también se puso bien soleadito, en la mañana estaba gris pero después se puso precioso, yo las veo mañana, ustedes saben que usted y yo tenemos una cita a las 7 de la mañana, hoy antes de irme le quiero mandar un saludo a Kari Madrigal que está de cumpleaños, feliz cumpleaños Kari y feliz cumpleaños a todas, toditas las que estén cumpliendo años, que Dios me las bendiga, las cuide y les regale un cumpleaños muy bonito, nos vemos mañana y adiós, bye mis amores, adiós